Gente, este rap es una reversión del tema que saqué en 2017 que tuve que borrar por problemas con la base. Sé que a muchos les gustaba esa versión y por suerte sigue disponible en Spotify y demás plataformas digitales. Les dejo el link en la descripción y comentario fijado para que vayan a escucharla. Además, ¿quién te dijo que uno de los caminos era peligroso? Que no sabrás con certeza hasta que avances por él. El Hokage es la persona que camina delante de todos y soporta todo el dolor. Nunca tendrá que caminar sobre los cadáveres de sus aliados para el que se convierte en Hokage. No existen los caminos sencillos y cuando asumes el cargo no hay marcha atrás, ¿verdad? El primero, el fundador, el que todo comienza, el famoso ninja del elemento madera. Su sueño era poder construir una gran aldea, una manera de lidiar con tantísima guerra. El Dios de los ninjas y es como lo conocían, pero su profundo amor es lo que más lo marcaría. Delegar la voluntad de proteger a su gente sin importar lo que luego esto le cueste. El segundo, más extremista quizás, personalidad muy fuerte que podría impactar. Un gran creador de técnicas memorables aunque hayan sido usadas de maneras despreciables. Pero todo lo hizo con la misma razón, proteger a la aldea como determinación. Son distintos pensamientos, una misma voluntad, la de cuidar a su gente sobre todo lo demás. Son distintos pensamientos, una misma voluntad, la de cuidar a su gente sobre todo lo demás. El tercero, quien heredó del primero, la ferviente pasión de la voluntad del fuego. Así transmitiría a través de sus acciones, dejaría ese legado a futuras generaciones. Su bondad y caridad a este lo distinguían, así pudo hacer de la aldea a su familia. Subjetivo por el que la vida iba a dejar hacer lo imposible para encontrar la paz. El cuarto, minato, el relámpago amarillo, su paso por con hoja, el más deslumbrante brillo. Su velocidad y rapidez como un destello de este niño entrenando, así cumplió su sueño. Muy querido y respetado, un ejemplo a seguir. El cariño de la gente, rápido iba a conseguir un amor profundo por su aldea y su familia. Para protegerlos, sin duda ardaría la vida. Son distintos pensamientos, una misma voluntad, la de cuidar a su gente sobre todo lo demás. Son distintos pensamientos, una misma voluntad, la de cuidar a su gente sobre todo lo demás. La Sani legendaria, ella sería la quinta, algo cínica, al principio quizás algo distinta. Tras ver su convicción, tras ver su motivación, Naruto lograría así cambiar su corazón. Para llevar su dolor, todo lo que había pasado, decide proteger la aldea y hacerse cargo. En memoria de su abuelo, el primero, ella demostraría tener voluntad de fuego. Y luego, de forma casi sorpresiva, el sexto Hokage, su posición merecida. Dando siempre la enseñanza de nunca abandonar a un compañero ante una dificultad. Tras poder sanar su corazón tan herido, en un gran chinobi, él se habría convertido. Historia que quedaría grabada en cualquier memoria, Hatake Kakashi, el famoso ninja copia. Su anhelo, su deseo, desde que era muy pequeño, estoy en este caso contándole sobre el séptimo. Dispuesto a recorrer el camino empinado, aguantando, soportando, haciendo frente al fracaso. Él quería de esta forma poder ser reconocido, por toda esa gente que en él nunca había creído. Así tras mucho esfuerzo y nunca darse por vencido, por fin este gran sueño hoy se vería cumplido. Son distintos pensamientos, una misma voluntad, la de cuidar a su gente sobre todo lo demás. Son distintos pensamientos, una misma voluntad, la de cuidar a su gente sobre todo lo demás. Agradecimientos, una doub attendiente, la de cuidar a su gente sobre todo lo demás. Especialmente en un clara colegio tanto el antiguo importante, oírse peatricos sin.